Fiestas patronales de la soledad, mesa del salto dos mil dieciocho, este veinte de mayo, y en un espectacular jaripeo, participan las ganaderías. El Capulín de Enrique Arguello, pagada por la Comisión Organizadora. La Palmita de Tano Reséndiz, pagada por Andrés García de Soledad. Rancho Los Mendoza, pagada por Bedo García de Soledad. La Santísima Muerte, pagada por Bernardo Ibarra de Soledad. Rancho La Jaula del Capulín, pagada por los hermanos Gutiérrez de Chalmita y Jalbo. Rancho Milpitas, pagada por la Comisión Organizadora. Rancho Las Orruedas de Tún y Guillén, pagada por Julián Villanueva del Río de Bagres. Enfrentándose de poder a poder, contra las pernas. De San Marcos de Andrés Orduña, pagada por Iraíston Juan de San Marcos. Y Anitos de Pedro Hernández, pagada por José Ruiz de Zacatecas. Veinte de noviembre, pagada por Misael Mayo de la veinte de noviembre. El Bordo Blanco de Daniel Martínez, pagada por Gerardo Torres de Los Alizos. Arroyo Seco de Martín Vara, pagada por Felipe Torres de Los Alizos. Las Palmas de Pepe Turrubiartes, pagadas por Mari García de San Marcos. Y en las Montas de Exhibición. Iván Rivera del Jabalí, pagado por Rocío García de San Marcos. Daniel Martínez del Bordo Blanco, pagada por Colibrí del Bordo Blanco. Pepe Turrubiartes, pagado por Ricardo Miranda de Vallehermoso, Tamaulipas. Joel Rivera de San Marcos, pagada por Amado Ramos de Rayón. Javier González del Capulín, pagado por Enrique Salazar de Paredes. Y en las Montas Especiales, llegan Ramón Medina del Paso Real contra el gatillero de Rancho Las Orruedas, pagada por Gerardo Mayo de San Marcos. Nano Amaya contra el chamán de la Santísima Muerte, pagada por Humberto Juárez de San Marcos. El Titán de Titanes contra el tartanero de Enrique Arguello, pagada por Martín Rodríguez del Saucito. Pimas García contra el veterano de guerra de Rancho La Gauja, pagada por Efraín Ibarra de Santos Marcos. Andrés Orduña contra el militar de Rancho Los Mendoza, pagada por Carlos Rodríguez del Saucito. Francisco Segura contra el jardinero de Rancho Milpitas, pagada por Jacobo Segura del Freno. La rata de Tamasopo contra el águila real del Rancho La Gauja, pagada por Jesús Valles de Durango. Y Chava Rivera contra el ausente de Rancho Los Mendoza, pagada por Parrito de Matehuala. Y en las montonas estelares, llegan Juan Martínez del Capulín en un toro tapado, pagado por la Comisión Organizadora. Lupita Álvarez de la Cuesta de Campa, en un toro tapado, pagado por Jacobo Segura del Freno. Y Federico Rodríguez del Alberca Villa de Zaragoza. Cernas de las Adores de Adán García. Y la cuadra Santo Cristo del Potrillo Zamora. Y como animador, el Vaquero Baby. Pagado por Cristian García de San Marcos. Participa el payaso Chapulín. Los puerteros, los pelones del refugio. Es una invitación de Marco Antonio García de San Marcos. Eleni Barra y Adán Ibarra. Y la raza que radica en los Estados Unidos. La entrada es de 50 pesitos con derecho a una cerveza. Habrá estricta vigilancia. La cerveza modelo los invita. La cerveza modelo los invita.